en este vídeo vamos a tratar el tema de Twitch ya que por lo visto hay cositas nuevas en la plataforma hay una nueva herramienta la cual están pensando implementar tengo que decir que como bueno soy un poquito desconectado pero lo último que supe de Twitch es que habían implementado una especie de Tik Tok o sea que ahora el inicio de Twitch se parecía muchísimo a lo que es Tik Tok que la gente no le gustaba así que ahora van a implementar una nueva herramienta la cual parece que ha generado más polémica así que bueno vamos a ver estas decisiones que está tomando Twitch las cuales no están agradando a nadie y dice la nueva herramienta de Twitch bueno visitas de Twitch generan una nueva polémica la plataforma ha lanzado visitas una nueva herramienta con la que los streamers pueden colaborar en directo pero ha sido criticada por su invasiva por ser invasiva e innecesaria ok básicamente Twitch añadiendo cosas que nadie pide qué sorpresa Twitch sigue actualizando su plataforma y mostrando la constante evolución ajá del lugar que quieren construir a corto y medio plazo aunque algunas de sus actualizaciones deja un poco que desear dice no porque las ideas no sean buenas es discutible sino porque se empeñan en lanzar herramientas que realmente su comunidad no pide es lo que acabo de decir o sea lo de que Twitch haya lanzado un menú parecido al de Tik Tok es que no lo pidió nadie que qué carajo pidió eso mío o sea desde cuando la gente está pidiendo o sea Twitch pierde su esencia amigo Twitch ya nos habíamos acostumbrado a que era la plataforma a la que tú entrabas y podrías escoger el directo que quieras no de que entrabas y te ponía un directo aleatorio de alguien que sigues o sea es una cagada que puede ser bueno para gente que no a la que no sigas gente nueva pero oro yo creo que YouTube es perfecto o sea el que tú el que entres a YouTube tengas una sección para ver a la gente que sigues y luego ver una sección de gente que no conoces me parece de puta madre no o sea YouTube es la la perfección el menú de YouTube es el mejor de todo el puto internet de Tik Tok entra te parece algo aleatorio el de Instagram foto aleatoria Twitter cosas aleatorias no sé pero YouTube te recomienda cosas que ya has visto antes más o menos y los canales que sigues no sé se me hace perfecto dice ni streamers ni los cientos de miles de personas que visitan diariamente Twitch han pedido este nuevo cambio una de las cosas que siempre ha sido clave en la comunidad del streaming han sido las colaboraciones entre creadores de contenido ajá formas de juntar comunidades y hacer crecer de manera simultánea un pequeño rincón de internet pues bien Twitch se empeña en que eso sea nativo de su plataforma y ha lanzado la herramienta visitas una nueva forma de conectar con otros streamers un tanto invasiva o el concepto en la misma aquí está chicos así se vería básicamente el streamer que acepta la visita sería el que se ve la pantalla más grande y el streamer al que aceptaste la visita se vería en una pantalla una pantalla más pequeña yo entiendo el punto de Twitch y es que quiere probar cosas nuevas pero esto no creo que sea la mejor idea esto que no creo que mucha gente lo utilice la verdad para eso pues no llama la atención de ver la cámara del otro streamer o sea que para una charla porque para jugar videojueguitos yo que se te pones a hacer tu partida el gta o el minecraft hacer esto como que no porque luego tienes que compartir pantalla nada que no no llama la atención para una charla sigue para charlas y pero no se convence ya que la mayoría de los que hacen directos en twitch son para juegos y nada convence es preferible ver la pantalla completa del videojuego y no ver al otro streamer ahí al lado no ya tenemos suficiente con ver a un streamer o también puede ser como para reacciones pero no se llama mucho ya no llama no llama no lleva tanto oye que quién sabe puede ser que al final si sea si sea guay pero no por ahora es que no sé no no sé no no sé bueno espero que ya entendí un poco el punto y de qué va esta nueva herramienta seguimos viendo such voce y un experto en twitching y en el sector streaming ha dedicado varios poses x para confirmar que la herramienta se activa todo el rato y que sólo sirve desactivarla para una emisión en concreto algo que quizá está en fase de pruebas y por eso es así por otro lado aseguran que esta nueva herramienta de twitch ha provocado que otras cosas no lleguen a la plataforma considerando que es un movimiento innecesario de twitch en momentos tan escépticos en el sector del streaming a ver qué es esto llamar a su puerta decir me recibirá una notificación en el chat que no podrá ver nadie más si está disponible y quiere colaborar te dejará entrar y se iniciará un string conjunto a pero tienes que meterlo en el obs no se pone automáticamente entonces no es tan buena pero o sea tienes que crear una vale no lo que molaría es que no tuvieses que hacer esto en el obs esto está de puta madre pero molaría no tener que hacerlo además joder le ha guido mal las cosas a ibai no 1300 viewers que le ha pasado a ibai que le ha pasado a ibai en qué momento se ha se ha hundido ibai no le ha gustado a la gente el 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 de enrico que o sea está bien pero molaría no tener que meterte en el obs si no tienes que meter en el obs es una potada con eso quita un poco la magia del directo pensé que habrían implementado una aplicación con la que poder superponer directamente imagínate que estoy yo aquí pues que ibai estuviese aquí o el ceo de twitch ahora bien no puede ser un mejor momento para que quic siga dándole putazos a a tu eche que yo vi un artículo hace unos días ya hace un tiempito de que este año youtube y quic estaban en su vida en cuanto a streaming o sea que básicamente había más gente viendo streaming en youtube y en que o más gente uniéndose estas plataformas mientras que en twitch pues o estaba igual o iba para abajo básicamente este año twitch ha tomado muchas malas decisiones creo que empezando con lo que pasó por ejemplo en corea aunque corea de que twitch se fue de corea y un tema ya aparte la verdad chocas es uno de los primeros creadores hispanos en opinar del tema y él pensaba que iba a ser más nativo de twitch y no tener que pegar un enlace en obs ya que eso ya lo puedes hacer en disc con disco otras aplicaciones sea como sea la opinión generalizada es muy negativa y una vez la gente rechaza las actualizaciones de twitch que ofrece twitch como la gran polémica con la aplicación de móviles vaya cagada amigo lo de tic lo del twitch versión tick tock no mames bueno que tocará ver qué pasa con esta nueva herramienta de de twitch pero bueno yo creo que nadie la va a usar personalmente me va a gustar muy muy poca gente al principio tal vez lo hacen como experimento pero luego la gente como yo que sé como auron o rubios que juegan solos no creo no debe seguir seguirán jugando pero así si nada no 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 no